Reciben con elogios a César Rojas en El Tintillo y Barrancas. Villahermosa, Tabasco, 25 de mayo. Durante la visita casa por casa que realizó en por las comunidades de El Tintillo, Barrancas y Amate, las familias respaldaron la candidatura de César Rojas Ravelo a la diputación local del 9º Distrito Electoral por la coalición Compromiso por Tabasco, Pri Verde Panal, y le prometieron votar a su favor el próximo 1º de julio. Continuamos confiando en usted porque es una persona muy querida en este lugar y en el municipio de Centro, porque tiene buenos antecedentes de trabajo cuando fue secretario del ayuntamiento donde siempre nos atendió. Coincidieron en mencionar los vecinos de las comunidades. Los habitantes de la zona ponderaron los antecedentes de trabajo y honestidad que el candidato ha venido mostrando en los diversos cargos públicos que ha desempeñado tanto en el gobierno estatal como en la administración municipal de Centro. Hoy en la gira de visitas comunitarias fue recibido en la ranchería Barrancas y Guanal, ejido Tintillo por la delegada María Isabel Rivera Álvarez, quien agradeció su presencia en la comunidad y pidió el voto para él porque es una persona honesta. El agradecer el apoyo, César Rojas Ravelo destacó que viene caminando casa por casa, platicando con todos, porque me mueve el deseo de seguir sirviendo a la gente, y ahora, con el apoyo de todos ustedes, sé que continuaré haciéndolo desde el Congreso. Asimismo, el candidato a la diputación local por el noveno distrito electoral aseveró que su campaña es de propuestas para la gente en diversos rubros y no para denostar a sus adversarios porque la gente ya está cansada de ese tipo de política.